Fuertísima emotividad, pero una emotividad que tiene que ver con los hechos concretos y con la razón y con una Argentina del 2011 que no tiene nada que ver con la Argentina del 2003 y la presencia de ella nos asegura seguir creciendo, seguir incluyendo, que las políticas públicas se sigan llevando adelante para los 40 millones de argentinos, que podamos tener un país en el cual hay lugar para todos, para los empresarios, para los trabajadores, para los productores, para los comerciantes, para los estudiantes, para el sector de la salud, para el sector de la educación, para los jóvenes, para los viejos. Esto es lo que marca a Cristina Fernández de Kirchner y la emoción de poder acompañarla en esta nueva etapa con la misma fuerza y el mismo compromiso que lo hice en este tiempo. El discurso de Cristina, un discurso creo que es un documento histórico. No hay que insistir en que solo el pasado fue mejor, estamos frente a una estadista incomparable en la historia argentina. Lo digo con convicción, una joya de la política argentina, el discurso hoy de nuestra Presidente. Me pareció un discurso realmente importante, un discurso de convocatoria a los 40 millones de argentinos, más allá de las distintas perspectivas, de las distintas ideologías, una convocatoria a lo que van a ser los próximos cuatro años. Una Argentina que va a seguir creciendo, pero que los beneficios del crecimiento se van a repartir entre todos. Fue un mensaje de unidad que sintetiza toda nuestra experiencia de lucha, es decir, la del pueblo argentino, de los años de desencuentro que vivimos y la necesidad que tenemos ahora de construir, porque está demostrado que por este camino hemos logrado comenzar la recuperación de la dignidad de nuestro pueblo, la expansión productiva, hemos logrado fortalecer las instituciones. La imagen de la Presidenta sigue creciendo, la Presidenta transmite mucha confianza a todos los argentinos, es un liderazgo que genera confianza, así que seguramente esto se va a ver expresado el domingo que viene, digamos, con un buen resultado. A mí lo que más me impresiona es tanto lo que dijo como lo que estaba mostrando ella, gobernar con la gente, con el pueblo y para el pueblo. La escuché hablar a Cristina y de ratos tenía que respirarlo porque me latía tanto el corazón que no la podía escuchar. Fue muy fuerte, muy emotivo. La fuerza que tiene esta mujer para seguir adelante, se sintió, estaba en el aire Néstor, era una ausencia que duele. Que también es muy reciente, recién va a ser un año. Y sin embargo, como sacó fuerza y esta sensación de protección que tenemos todos cuando la escuchamos hablar a ella. Y bueno, estas ganas de que llegue el domingo, de que el pueblo acompañe este proyecto nacional y popular y que podamos seguir profundizando esto que fue el sueño de nuestros viejos, de mucha gente que soñó con un país mejor y que hoy gracias a Néstor, a Cristina y a muchos compañeros estamos pudiendo llevar a cabo entre todos los argentinos.